¡Buenos días, Rita! ¡Bien! ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tenerte por aquí! ¡Qué bueno! Mira, bueno, Rita, durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. Sí, eso está muy bueno que comencemos así. Bueno, gracias con todos los que siempre se conectan. Mira, me han reclamado que ¿dónde estás metida? ¿Por qué no aparece Rita? Y yo, bueno, es que no hemos coincidido porque entonces está de viaje. La otra vez estuve enferma. Después vino un aspejado. En fin. Sí, yo por ahí me mandaron un mensajito. Mi querida Esther también me dijo, ¡guau! ¿Dónde has estado? Y de verdad que quería conectarme cuando estaba afuera. Pero me dio una alergia horrible. De eso te noto un poquito fallosa hoy. Sí, todavía tengo secuelas de eso. Pero hoy hablábamos porque hablábamos. ¿Verdad? Bueno, Rita, cuéntame. Porque hablas un poco, comentabas ayer de tus historias, de que querías hablar acerca de cómo neutralizar al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Exacto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Esa pregunta. Sergio, ¿quién es realmente tu enemigo? Porque tú sabes que nosotros siempre nos encanta buscar las soluciones o los problemas o las causas externas. Entonces nosotros terminamos una relación y decimos, si no terminó bien, bueno, mira, ahora es mi enemigo. O una sociedad o un ex jefe que tú tengas, etcétera, etcétera. Y la realidad es que el enemigo número uno que todos los seres humanos tenemos somos nosotros mismos. Y por eso me encantó que tú dijeras, durmiendo con el enemigo, pues es uno mismo. Y tú tienes que identificar en qué momento tú te estás autosaboteando. Y esto lo reflexioné porque tuve la oportunidad en este viaje de ir a un viñedo. Y el dueño del viñedo, que es el enólogo del Catena Zapata, un viñedo que produce una cepa súper famosa en Argentina. Y él creó un vino que después le puso el enemigo. Y si tú ves esa etiqueta, que tenemos que tener nuestro encuentro de los vinos, si ves la etiqueta, en la etiqueta él dice que después de un buen proceso él se dio cuenta que él era su peor enemigo. Porque cuando tú no empiezas a creer en ti y a autosabotearte, tú dices, bueno, si yo soy capaz de decirme todas estas cosas y te lo voy a poner bien sencillo. Entonces, nuestra mente funciona las 24 horas, Sergio, y las 24 horas funcionan con pensamientos que nosotros nos metemos ahí, ¿verdad? Si esos pensamientos que los hemos conversado en otras oportunidades no son buenos, hay un autor que se llama Bernardo Estamates que dice que esos pensamientos que esos pensamientos que no son positivos, evidentemente, empiezan a generar lo que se denominan nudos mentales. Y esos nudos mentales crean personajes, crean historias, crean cuentos que tú de tanto repetírtelo te lo crees. Entonces, a veces, si alguien te dice un mal comentario, te hace una crítica, terminas una relación que evidentemente a todas luces no te convenía porque no te estaban valorando. Tú consideras que el enemigo está afuera, no está adentro porque tú permites que esas cosas pasen. Nosotros tenemos la capacidad de elegir. Por ejemplo, yo te puedo criticar. Ahora, el impacto que la crítica tenga en ti, ¿quién lo decide? Yo mismo. Y entonces, como yo lo decido, yo le doy ese rango de importancia y de acidez necesaria para robarme la paz. Porque si yo tengo la capacidad de desecharlo, y como decía, hay algo que, porque nadie sabe si de verdad lo decía o no lo decía, pero dicen que es en realidad, decía, si tú crees que eres capaz, tienes la razón, y si crees que no eres capaz, también tienes la razón. Es decir, lo que tú creas y lo que vas a lograr. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Comparándonos, señalando y viendo, wow, mira lo que logró fulano que yo no he podido lograr. Mira lo que logró perencejo que yo no he podido lograr. Entonces, es que yo tengo problemas para comunicarme. Es que yo no tengo la capacidad con los números. Es que yo no soy buena siendo amistad. Es que a mí todo lo que se me pegue es malo. Bueno, si todo lo que se te pegue es malo. ¿Tú has oído eso? Uf, infinidades de veces. Yo también digo, gente, bueno, debe ser que yo atraigo puro hombre malo, o pura mujer mala. Todas mis parejas son terribles. Cuando tú te dices eso, tu organismo, tu lenguaje gestual, tus acciones, tu motivación, tu energía, Sergio, eso es lo que proyecta. Entonces, tenemos que empezar por creernos que somos buenos, que somos inteligentes, que somos capaces. Mira, y hay algo que leí en un artículo que me encantó, que decía, Sergio, lo que estamos haciendo también con nuestros hijos. ¿Tú has oído estas cosas que uno le dice a los chamos? Ay, no, es que él es flojo. Él siempre es flojísimo. Y él es tremendo. Tremendo, tremendo, y es mal educado. ¿Qué crees tú? ¿Qué se le queda? Eso es lo que se le queda. Y ese artículo era de una psicóloga que decía, ¿y por qué no le dices que es brillante? ¿Por qué no le dices que es inteligentísimo? Que tiene una habilidad extraordinaria en las matemáticas. O sea, refuérzalo de forma positiva. Pero además, ese niño, que aunque no le estés hablando a él, está en la misma habitación donde tú le estás diciendo, Sergio, un amigo, no, mira, es que él es, mira, tremendo. O sea, eso ha acabado con todo. Él se tira, lo reportan del colegio. Es horrible lo que está pasando. ¿Qué crees tú que hace ese niño? Que es una esponjita absorbiendo. Y con esas creencias y esas ideas y ese disco duro, yo crezco y digo, yo nunca fui buena para las matemáticas. Y la gente te pregunta, ¿y de dónde sacaste eso? Es que eso siempre fue así. Pero intentaste mejorarlo, intentaste tener una, o sea, prepararte, adiestrarte, ¿no? Entonces, como de estas conversaciones, y me encantó algo y lo voy a decir ahorita y acuérdame de repetirlo al final para que la gente se lo lleve, que lo dijo, aquí lo tengo porque no se me podía olvidar. Aaron B. dice que para estar bien con uno mismo es necesario un cierto filtro positivo a la hora de mirar hacia afuera, pero igualmente a la hora de mirar hacia adentro. Fíjate lo que él dice, como el filtro del café, vamos a tener un filtro positivo para yo filtrar lo que viene de afuera con una connotación positiva y para filtrar lo que yo misma como persona tengo adentro que tengo que ponerle una connotación positiva, Sergio. Mira, estamos cargados de cosas que nos preocupan en el mundo. Ayer veía el podcast de Mel Robbins que decía, wow, es duro que tú no bajes tu motivación, tu positivismo cuando todo lo que ves donde quiera que prendes o te conectas no son realmente cosas positivas, ¿no? Son problemas, son guerras, son problemas, son niños siendo abandonados, etcétera, etcétera. Y ella decía que tenemos que usar un filtro también para nosotros permear y como depurar con qué nos vamos a quedar en nuestra mente. Porque déjame decirte, si tú te quedas con todo lo que estás viendo, dirás, esto es el fin de mundo. Tú sabes que incluso, eso me estás hablando, me recordó un texto bíblico que dice algo así como que examina, hay que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Excelente. Yo creo que a veces uno no se percata de esta sabiduría que tiene esta palabra porque efectivamente cuando uno retiene lo negativo, te quedas con eso y actúas mal y como bien dices, te frustras porque puedes sentirte mal porque, como bien comentabas poniéndole ejemplo, no soy bueno el número, no soy bueno el número y ahí te quedaste por siempre. Te quedaste por siempre. O sea, tú te etiquetaste y además a lo que lo haces público, es decir, le dices a tu comunidad, es que yo no soy bueno en matemáticas. Pues además estás sembrando ese patrón que la gente dice, oye, Rita, no es buena en matemáticas. Entonces, lo importante que nosotros sepamos que lo que nosotros creemos es de nosotros mismos es lo más importante que hay sobre la vida. Las críticas tendrán el impacto que tú decidas que tengan. Tus sueños serán, tus sueños y los vas a lograr siempre y cuando tú estés convencido que lo vas a hacer. Las enfermedades, Sergio, ya está comprobado que arrancan acá. Entonces, fíjate, como no es fácil, no es algo fácil, pero tampoco imposible soltar a tu enemigo interno, que es el que es más severo, el más duro, el que está ahí contigo siempre, porque mira, tú peleas con tu vecino y con tratar de no abrir la puerta en el mismo momento que él sale a montarse en el carro, ya tiene. Pero contigo mismo es todo el tiempo. Tú eres tu mejor socio, tu mejor compañero, tu mejor guía, tu mejor inspiración. Eres tú mismo. No le entregues ese poder a nadie. Entonces, ¿cómo? Empezar a dejar de ser tu propio enemigo. Vamos a solo dar cuatro tips bien sencillos de hacer, Sergio, y que nos va a ayudar a todos. Que conste que estas conversaciones que tú y yo tenemos acá no nos eximen a nosotros de ser nuestro propio enemigo. Esto que yo cuento acá es que hay días que yo estoy, pero de verdad, se me incorporó la enemiga mayor. O sea, lo que quieres decir es que tú has sido testigo de lo que estás hablando. Exacto. Y yo tengo es como sacudirme y decir, porque empiezo, Sergio, a identificar que estoy somatizando esa situación. ¿Me entiendes? Ya mi cuerpo lo está somatizando porque llega un momento que tú te puedes paralizar de pensar todas esas cosas negativas y ese enemigo toma posesión de tu cabecita y ya no se compone. Entonces, fíjate. Lo primero que te va a ayudar, Sergio, lo primero, lo primero, lo primero, es aceptarse y estar seguro de quién eres. Aceptarse no significa que tú no puedas mejorar. O sea, no te aceptes como, yo soy una, tú sabes, una buena para nada, yo la verdad es que no levanto ni un mal pensamiento, etcétera, etcétera. O sea, no. Aceptarse con las bondades y las capacidades que tú tienes y entender quién realmente tú eres. Y cuando tú entiendes realmente quién tú eres, te vas a dar cuenta que vienes equipado para lograr literalmente lo que desees. Ahora, tú mismo te pones tus límites, como tú mismo te pones, tú sabes, todas las destrezas y competencias que necesitas para lograr lo que quieres. Lo segundo es, cuestiona el mensaje negativo que llegue sobre ti, no solo de ti mismo, sino de los demás. Ok. Hay críticas, como hablamos en una oportunidad de este programa, Sergio, que son constructivas. Esas escúchalas con atención porque si vienen de alguien que te aprecia y te quiere, te va a ayudar a modificar una conducta que te va a acercar a lograr lo que tú quieres. Pero no te quedes pegado porque, déjame decirte, hay gente que se dedica a cuestionar tu autoestima, a decirte cosas que no te convienen y siempre hagan esta reflexión. Quien solo tiene cosas negativas que decirte es realmente infeliz ellos mismos. Claro. Y de alguna manera ese veneno hay que votárselo a alguien. Entonces el segundo es, cuestiona todo mensaje que te digas tú o que te digan los demás. Aprende a equivocarte, Sergio. La perfección es de Dios. Todos los demás nos tenemos que equivocar. Cometemos errores, escribimos cosas malas, decimos cosas que no son, hacemos cosas que parecieran lógicas y que no son tan lógicas en el momento en que lo hicimos. Entonces cuando yo me aprendo a equivocar y entiendo la equivocación como un proceso de aprendizaje y de atención, oye, esto no lo voy a hacer más, eso. Y el cuarto es, no intentes agradar a todo el mundo. La aceptación no la busques en el exterior, búscala en ti mismo. Porque de verdad que es duro andar por la vida uno queriendo satisfacer a todo el mundo. Y estamos viviendo un momento, Sergio, donde la sociedad, la juventud, todos nosotros queremos buscar aceptación, construir historias para que la gente nos vea y diga, wow, esto es lo que yo soy. A ver qué les parece, ¿verdad? Si todo el mundo se viste de amarillo, yo quiero vestirme de amarillo, porque eso es lo que la gente estipuló que yo debo hacer. El carro que cargo, pues no es el carro que manda el mensaje de que yo soy cool, o tengo estatus, o whatever, no. Constrúyete la vida que tú quieres ser, la que te hace feliz, la que te llena plenamente, y la que te permite estar en gozo, ¿verdad? Y de esa manera vas a estar feliz. Y tu enemigo lo vas a poner a dormir. Que déjame decirte, el enemigo se despierta cuando uno menos lo cree. Él está ahí. Entonces tú tienes que identificar y decirle, mira, calladito, te ves mejor. Duérmete. Ahora, Rita, pero a veces sí hay enemigos reales. Es decir, o sea, no es que el otro no sea real, no sea real. El nuestro, el que tenemos aquí, no sea real. Pero sí hay enemigos externos, lo que quise decir, ¿no? Sí hay, sí existen. No, claro que existen. Y uno, a veces son hasta diagratis. ¿Cómo? A veces uno no. Son hasta diagratis. Diagratis. ¿Verdad? O sea, llega un momento en que tú dices, bueno, ¿y este por qué me la dedicó? O sea, ¿o qué le hice yo? ¿O por qué tiene que destruirme verbalmente o calumnearme? Pero como yo lo que tengo es que proteger. ¿Qué efecto tiene eso en mí? ¿Me entiendes? Porque ese enemigo puede aparecer. O sea, mira, yo te digo, yo he tenido algunas relaciones de negocio que no han sido positivas. Y esas personas, yo, yo, Rita, Rita, aquí, asumo mi responsabilidad, la saqué de mi vida. O lo saqué de mi vida. No lo quiero más. Anulado. No existe. Lo veo ahí y no aparece. O la veo ahí y no aparece. Pero yo decidí que eso no era conveniente para mí porque no te está ayudando. Y eso tiene que ver, Sergio, en las relaciones personales. ¿Cuántas parejas conocemos cuya relación es totalmente tóxica? Y ese es tu enemigo porque está dañándote tu autoestima, está dañándote tu paz, está dañándote tu felicidad. Y continúan. Entonces, la elección siempre es de nosotros mismos. Y por eso es que si tu enemigo interno, tú lo identificas, que es el que te convence de que te cales cosas que no debes calarte, tú vas a poder ver. Claro, en la calle hay enemigos, en la calle hay gente que quiere competir contigo. Hay gente que quiere tu vida y tu trabajo. Y tú estás chillando por la vida y el trabajo que tienes. Hay gente que no se siente, que es envidiosa de tu éxito. Pero toda esa gente en algún momento hace daño. Bueno, el mundo es una lucha del bien y el mal, Sergio, todos los santos días. Entonces, nosotros tenemos que protegernos. Y la capacidad más maravillosa que Dios nos dio de protección es controlar lo que pensamos. Y te voy a decir, es tener fe, y la fe, que es una palabra maravillosa, no solo en el que está ahí arriba, en nosotros mismos, ¿eh? No tú tienes fe en ti y en lo que eres capaz de lograr. Ni afuera ni adentro el enemigo se vuelve un monstruo. Porque el enemiguito está ahí, está chiquitico en nuestra cabeza y él se duerme a veces y lo despertamos, etc. Ahora, ¿qué tan grande lo quieres poner? Hasta el punto que te anule. Hasta el punto que tú no puedas lograr lo que realmente te propone. Yo de verdad que a todos los que están conectados de corazón les digo, hagan esta fórmula. Por un pensamiento negativo, sustituyanos por tres positivos. ¿Qué nos ayuda a cambiar eso? Fíjate, cuando empezamos a contar nuestras bendiciones. Muchas veces no hacemos inventario de lo que ya hemos logrado y dónde estamos, dónde estábamos, qué tenemos y a dónde queremos llegar. Y este es un momento fabuloso, serio, porque el año se nos fue, prácticamente. Entonces, fíjate, tú tienes dos opciones aquí. O empiezas a decir, wow, voy a leer lo que te acuerdas cuando empezamos el año siempre, ¿qué me propongo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué bajo de peso? ¿Qué cambio de carrera? ¿Qué me certifico? Empiezas a hacer así, no, 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 no. Muy bien. Exacto. Ahorita hay momentos en que empezamos a hacer, no, 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 no logré nada. Tenemos dos opciones. O digo, no logré nada y empiezo, yo soy, la verdad es que nada, lo que me propongo lo logro, la verdad es que yo no pego una. La verdad es que empecé este año y no hice nada. No hice nada. O puedes decir, wow, déjame ver qué oportunidad estuve de mejorar esta proyección. Exacto. Fíjate tú, aquí hay algunos comentarios de hoy. Aquí alguien comenta, el autoanálisis es necesario de manera semanal, dice alguien aquí. Excelente. Nuestras fallas y el reparadismo va muy a tono con lo que estás diciendo, ¿no? En este momento. Que bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Ahora, lo malo es que estamos ya a final de año, íbamos a verlo hecho un poco antes, ¿no? Porque, bueno, porque hay que ir viendo un poquito cómo va todo eso. La fe es el mejor aislante. Comenta alguien, qué bonito sea esa expresión. El mejor aislante. Excelente. Dice alguien por aquí, las personas viven con muchas heridas, comenta Adelky. Aceptarse a sí mismo tal y como eres, con tus virtudes y defectos. Bueno, es que es un poco lo que hemos venido comentando y comentabas un poco antes. Te preguntan, ¿se puede silenciar la mente? Sí, bueno, la mente siempre está activa. Veinticuatro horas al día. Ella siempre tiene algo. Siempre está pasando algo. Ahora, tú tienes el poder de decir, te voy a callar cuando me dices que yo no voy a lograr algo. Eso no lo voy a aceptar. Cuando me miro en ese espejo, ¿verdad? Y digo, oh, my God. O sea, la verdad es que yo no soy agraciada. O no soy agraciada. Pero tú puedes actuar ante ese tipo de gustarios, ¿no? Sí, sí. Eso es correcto. Eso es correcto. Tú puedes hacer el hábito de decir, ahí estás otra vez, castigándome. O sea, diciéndome. Y eres tú mismo porque los pensamientos están ahí y el cerebro funciona. Mira, tú te despiertas, Sergio. A mitad de la noche. Una. Dites una vuelta que no era y te despertaste. Esa mente está activa. Inmediatamente va a un lugar. Algo que tienes pendiente de tu trabajo. Algo que no has logrado. Algo que te enteraste en la mañana, en la tarde, que no has llamado a esa persona. Ella no para. Son 24 horas. Ahora, como nosotros somos creencias, que vi que alguien dijo ahí, también tenemos a veces dolores en la vida. Sí. Esos dolores, esas experiencias te crearon una creencia. Entonces, somos creencias, pensamientos, emociones y acciones. Entonces, si yo tengo una creencia, eso ahora es un pensamiento. Y después, ¿en qué se traduce, Sergio? En una emoción. Sí, en una acción. En una acción. Y las emociones negativas, las emociones que no contribuyen, te paralizan esa acción. No existe. Entonces... Y eso va en todo, Rita. En todo. En todo. Se aplica en todo. En tu vida, en tu comunidad, en tu país, en todo. En todo. En todo. Mira esto que vivimos recientemente en nuestro país. Exacto. Por ejemplo. Es que se pone eso. Exacto. Mira, el enemigo que dijo después. Esto es trampa, esto no va a funcionar, esto no. ¿Por qué? Porque cuando nuestra energía, nuestra motivación y nuestra moral se pone a unos niveles que parecieron indestructibles, todo lo negativo aparece para destruir eso. Nuestro enemigo que hay en nuestro país. Entonces, ¿qué pasó? Esto no va a funcionar, esto es mentira, esto es... La limpieza, esa emoción y esperanza que había empieza a decaer, decaer. A decaer inmediatamente, porque tú dices, esto es más de lo mismo. Exacto. Ella es otra más. Esto no va a funcionar. Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que hacemos los que estamos escuchando? Terminamos actuando así. Pasivamente, resignados, no hay esperanza, no hay nada. O sea, y por eso es que la capacidad que tienen los líderes, desde todo punto de vista, tanto políticos, los que tienen un poder de comunitario. Elevar eso. Elevar eso. Ya la información negativa, Sergio, ya es demasiada. Sí, sí. Porque la realidad es la realidad. Entonces, entre esos, nuestros queridos compatriotas, yo eso me lo hago, amo a mi país. Y de verdad que digo, no, siempre vamos a ver, tiene que haber una salida. La esperanza es lo único que podemos, lo último, que ellos nos pueden robar. Y cuando ellos nos roban la esperanza, ellos tienen el poder de convertirse en nuestro verdadero enemigo. Porque permiten que nuestra mente se alimente de toda esa basura. Y eso hace mal. Aplaudo eso que dices. Totalmente, es así. Es así. Sigo leyendo algunos comentarios. Nuestros peores enemigos son nuestros pensamientos negativos, la falta de confianza, de que las cosas van a salir bien o no, o que no quedarán, o que hagan así mal para siempre. Un poco lo que decíamos de este tema en particular, ¿no? Alguien más, a ver, ¿qué dicen por aquí? Y, bueno, yo para todo me cubro con la sangre de Cristo. Bueno, está bien, la fe es muy importante. Me gustaría, los puntos ya los vamos a repetir, porque yo los anoté también para repetirlos por aquí, porque está preguntando, alguien dice, el peor enemigo siempre es nuestra negativa interna. Sí, y por eso siempre, mira, aunque tengamos que decir cosas que a veces a la gente no le gusta, ¿verdad? Y puede decir, bueno, tengo una connotación negativa. Todo mensaje que tú puedas transmitir, aunque nos duela, pero siempre con una connotación positiva al final va a ayudar a que ese enemigo, porque imagínate los millones de venezolanos en el mundo que nos están hablándole a ese enemigo interno para que pensemos de forma negativa y haya una corriente que haga completamente lo opuesto. Y es siempre ver la parte positiva. Mira, lo bueno se acaba y lo malo también. Eso también es verdad. Y quiero leerte algo que me encantó que dijo Ralph Waldo. Aquí lo tengo para que no se me olvide, en serio. Ser uno mismo en un mundo que constantemente trata de que no lo seas, es el mayor de los logros que tiene un ser humano. Es decir, no dejemos que nadie nos meta en nuestro cerebro algo que está en contra de nuestros valores, nuestra integridad y lo que somos como personas. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso y gestionar lo que somos y lo que creemos de forma íntegra, ese enemigo va a tener que trabajar full para lograr hacer un cambio de esperanza o de fe en nosotros y de lo que nosotros creemos. Entonces, pónganlo a dormir todos los santos días. Cada vez que se despierte, pónganlo a dormir. Ustedes tienen ese poder. Ustedes escogen, ustedes eligen lo que sienten y lo que creen. Nadie puede pasar por encima de eso. Ok, los cuatro puntos. Aceptarse de quién eres. Aceptar y estar seguro de quién eres realmente. Cuestionar el mensaje negativo que llegue sobre ti. Interno y externo, exactamente. Aprender a equivocarse. Exactamente. Y no intentar agradar a todos. Eso es correcto. Eso es correcto. No intentemos agradar a todo el mundo, agradémonos a nosotros mismos, que somos el ser más importante en nuestra vida, definitivamente. Es mejor ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero también es sano, dice aquí, soltar el vaso si nos está cansando. Guau, guau. Mira, yo te digo, la gente que se conecta aquí tiene buenas, buenas, buenas afirmaciones. Tiene más para ver. Sí, vale. Es que así ya todos pasamos por estos procesos. Y creo que lo importante también es de pronto hablarlo, ¿no? Sí, y a mí me encanta de verdad ser yo estos lunes y estas conversaciones, porque estamos comenzando una semana y todos merecemos que sea productiva, abundante y bendecida. Pero el rol más importante que tenemos es el rol de cada uno de nosotros que está en control de nuestra vida y de lo que nos puede afectar y de lo que nos puede limitar. Yo creo que cada día el ser humano tiene la opción de encontrar más información, que lo empodere y lo motive para lograr absolutamente lo que desea. Y comenzar la semana con ánimo. Sí. Sin duda alguna. O con energía, pues. Eso es correcto. Y con la certeza de que lo que te propongas lo vas a lograr, creo. Así es. Mi querida Rita, gracias. Bueno, te quiero un montón y a todos los que se conectan, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Rita Ramírez con nosotros. Besos gigantes. Seguimos en contacto.